Elementos de la policía de Atotonilco denuncian a la directora de seguridad pública Eva Trinidad Andrade por un supuesto acoso laboral y es que mediante su representante acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja pues el acoso laboral los ha llevado a permanecer más de 48 horas sin descanso, retirar cargos y permisos ya otorgados por escrito. Hay una de nuestras compañeras que viene desde Guadalajara, desde Atotonilco a Guadalajara a las instalaciones de seguridad pública para capacitarse la licenciatura como lo marca la ley y su jefe en aquella administración anterior, estamos hablando que la carrera son más de 3 años, casi casi 4 años, en esta ocasión la comisaria simplemente le dijo ¿sabes qué? No, ya no te damos permiso para que vayas a la capacitación, entonces precisamente eso es un agravio, es un agravio total de los derechos humanos a la capacitación y precisamente a cumplir con las normas de seguridad pública. Otro de los casos es un elemento a la cual la administración le extravió su cartilla militar y por no contar con ella lo mandaron dejar dinero por no cumplir con los documentos requeridos de la corporación. Otro de los elementos, estamos hablando que los fuese separado de su cargo, ¿por qué? Porque no tenía su cartilla militar en el expediente, pero estamos hablando que este elemento de policía ya había presentado su cartilla militar, el extravio fue por parte de la administración, pero fue exigido nuevamente por esta nueva comisaria que presentara su cartilla militar. Él en el cumplimiento de su deber viene a la quinceava zona militar en el cual les dice la problemática de la cartilla y le dicen ahí precisamente que él ya no puede ser expedido una cartilla militar, ¿por qué? Porque ella ya rebasa los 40 años de edad. Se les tiende un documento oficial diciéndole que él simplemente ya nada más cumple con el servicio por la edad que tiene y se les tiende un documento en el cual él va, lo presenta a la comisaria y la comisaria le dice este documento no es válido. Al momento son ocho elementos de la policía de Totonil con los que se presentaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer la queja. Se espera que en los próximos días se suben más compañeros inconformes a denunciar. Mira, fueron ahorita ocho elementos de policía que van a estar viniendo constantemente en grupos, ¿por qué? Porque trabajan jornadas de 24 por 24. Ahorita vinieron a Derechos Humanos a interponer las denuncias, ya las teníamos por escrito, pero aún así se transcribieron para que sea puntual el lugar, la hora y la determinación de qué fue ese agravio. Y la verdad, pues este hostigamiento por parte de la comisaria, pues ya se ha estado cada vez más, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Según el representante de los trabajadores de confianza, los elementos no pueden manifestarse. Por ello, es que familiares amenazan con tomar calles y marchas por todo el municipio de Totonilco si no se cesa con el hostigamiento de la directora de seguridad, Eva Trinidad Andrade. Se ha estado hablando precisamente con los familiares, hermanos, vecinos y con toda la comunidad en general, en el cual está preocupada por los elementos de policía y en el cual ellos mismos nos están diciendo que van a participar en una manifestación o un plantón en frente de presidente municipal si este hostigamiento por parte de la comisaria de seguridad pública no para. Estamos hablando que estamos a tres semanas de que inicien las fiestas de Totonilco y los elementos de policía fastidiados, estos elementos de policía ya superados por tanto hostigamiento, los vecinos, sus familiares, pues ya están también hartos sobre esto y ellos están dispuestos precisamente a hacer ese plantón permanente hasta que el presidente municipal dé vuelta y se defije qué es lo que está pasando con su comisaria. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López en su derecho.